Pero bueno, como Diosito no casía ni con chicote ni con palo, sino con un pelotazo en la ñanga, porque eso es lo que le cayó a Diego Montalbán. Miren la escena. El mayordomo Narizón se largó. Por fin Francesca se libró de su oscura influencia. He estado esperando este día desde que volvimos de París. Sí. La suerte me sigue sonriendo. Tengo una mujer billonaria y manipulable. Y además, tengo a Victoria. Minaditas, con el pie nomás. Casi me da... ¿Vamos a jugar con ustedes? Por Dios, yo ya no puedo más. Tranquila, no girate yo. Pásale, Junior. Desde el viejitos. Ya. ¡Que haga dominadita, pues! Ya. ¿Puedes hacer dominaditas? Sí, puedo hacer dominaditas, mira. No, bueno, no soy tan bueno para dominaditas, pero tengo unos cañonazos que son épicos. Pásale, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¡Guau! Así que fueron ustedes. Don Diego, perdóneme, no medí mi fuerza. Ah, sí. Ahora yo no voy a medir mis fuerzas. ¡Oh, oye, ¿qué haces? ¡Gins, el santo! ¡Qué haces! ¡Qué haces, esta bestia! ¡Justicia! ¡Qué haces, la beca! ¡Oye, para el Juniorcito! ¿Qué haces? ¡Qué haces, ¿qué haces? ¡Qué haces, ¿qué haces? ¡Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces! ¡Qué haces, qué haces! ¡Qué haces, qué haces! ¡Qué haces, qué haces, qué haces! Yo no sabía que era la pelota de Junior. Con lo bien en que estábamos. Es imposible que las dos familias se lleven bien. Bueno, si vamos a vivir unos al frente de otros, al menos, hagamos un esfuerzo por llevar la fiesta en paz. Imagínate estar jugando en tu barrio volei y a propósito, a la mía que no te cae, pa, le tiras un pelotas, un mate. Entonces, así haces, ¡jua! Le hacías un... Yo no romp... ¿Tú le rompías la pelota? ¡Qué horrible! Yo estoy hablando de un simple mate, una levantada, una recibida, y tú vas con el cuchillo y de frente rompes la pelota. Ah, no devolvía la pelota. Me encanta recordar ahí. Mis diez primeros años, los diez primeros años de mi vida, yo crecí en Magdalena de Mal, en la casa de mi abuela paterna, y de ahí me fui al Callao. Pero esas jugadas de volei en la pista... ¡Cuidado, cuando pasa carro! Pero justo cuando estás ganando, tenías que levantar la nepa para que pase el carro. ¿Qué carreta oye? Para que pase el caballo. Para que pase el caballo. O el toro, o que pase el toro. Depende, depende. Bueno, cállate. Nunca tu comentario me levante el ánimo. Nunca. ¡Gracias! ¡C Buy шince o nein! ¡Nosca no sufrimencia! ¡C Eyebúr, Eagle advice o numa! ¡Su 13º year! Gracias por ver el video.